Hola, os presento a MyGoodTash, el robot de cocina de Tauros. Pero antes, quiero comentaros que en la cajita de información os dejo un código descuento. Delicias Tash, ese es el código que tenéis que poner a la hora de comprar vuestro MyGoodTash. Os harán un descuento increíble. Os podéis pinchar directamente en el enlace y os llevará directamente a vuestra compra. Con el descuento ya hecho. Vais a ver qué súper descuento. Y ahora sí, vamos a ver qué nos trae esta maravilla de robot de cocina MyGoodTash. Aquí tenéis todos los accesorios que tiene nuestra MyGoodTash, que ya iremos hablando uno por uno. Pero lo primero que quiero deciros es que MyGoodTash es el único robot de su categoría que funciona por inducción. Y por tanto, transmite el calor a través del aire y no por contacto como la resistencia. El proceso de calentamiento y enfriamiento es más rápido. Y el control de temperatura es mayor y alcanza hasta 140 grados. Además de conseguir un ahorro de energía. Vamos a seguir hablando de la seguridad de nuestro robot. Mirad la tapa, si no está bien puesta, el robot no se va a poner en funcionamiento. Y ese botón naranja es para pulsarlo y que nuestra tapa se abra. Ya sabéis, para poder poner en funcionamiento nuestro robot de cocina, la tapa tiene que estar bien cerrada. Luego tenemos el vaso dosificador, que nos va a venir muy bien, sobre todo si tenemos algún tipo de medida que echar, como por ejemplo aceite. Y por último, cerramos el vaso. Como veis, tenemos la flechita y el candado. Cuando lo tengamos puesto en el candado, significa que está completamente cerrado y lo podemos poner en marcha. Cuando lo tengamos en las dos flechitas, eso significa que podemos sacar nuestro vaso de nuestro robot de cocina. Como veis, máxima seguridad en nuestro robot. Aquí tenemos nuestra jarra, que es de acero, puedes meterla en el lavavajilla. Y tiene hasta dos litros de capacidad. Viene acompañado de un cesto, que como veis también es de acero inoxidable. También lo puedes lavar en el lavavajilla. Es ideal para cocer arroz, macarrones e incluso colar nuestras cremas de verdura. Y si está caliente, pues vamos a utilizar el mango, que es súper fácil. De esta manera no nos vamos a quemar. Si os gusta cocinar al vapor, MyCookTash, os lo pone súper fácil. Mirad, aquí tenéis su vaporera. También en acero. Y todos sus accesorios se pueden lavar en el lavavajilla. Podéis cocinar en dos niveles. En la parte de abajo podéis poner la verdura. Y en la parte de arriba poner el pescado o la carne. Muy fácil y seguro que os sale la comida súper deliciosa. La paleta mezcladora se utiliza para cubrir las cuchillas. De esta manera podremos hacer nata montada o merengue. O simplemente lo que queremos es cocinar, pero sin que se nos triture nuestra comida. La espátula la utilizaremos o bien para mover la comida o para despegar la comida del vaso. Simplemente tenemos que quitar, como habéis visto, el vaso dosificador, meter la espátula y listo. MyCookTash tiene una pantalla de 7 pulgadas, la cual se puede conectar a la wifi. De esta manera tendremos a mano más de 14.000 recetas gratis. Lo primero que vamos a ver son los botones de sofreír, turbo, amasar y de la balanza de precisión con función Tara. Que es toda una maravilla. El tiempo, aquí vais a colocar los minutos y los segundos. La temperatura, que como os he dicho antes, está hasta 140 grados. Y la velocidad. Como veis, este robot de cocina no tiene complicación ninguna. Su pantalla táctil lo hace súper fácil. Esta pantalla será para aparte si queréis hacer la receta manual. O esta si queréis seleccionar alguna receta que habéis visto y os haya gustado. La pantalla táctil no lo hace muy fácil. Solo tienes que pinchar en la receta que quieres hacer y aquí lo tienes todo. Mirad, la información nutricional. Los ingredientes que te van a hacer falta. Y como no, el paso a paso. Y esto lo tendrás en todas las recetas que tú elijas. Más de 14.000 recetas gratis. Otra de las cosas que me ha encantado de este robot de cocina es su aplicación de móvil MyCut. Desde tu sofá viendo tu serie preferida, puedes organizar tu menú semanal con su aplicación. Él creará automáticamente una lista con los ingredientes que vas a necesitar para elaborar las recetas que has elegido. Al día siguiente, solo tendrás que ir a tu supermercado de confianza, comprar esos ingredientes y con tan solo pulsar el botón que necesites, en muy poco tiempo tendrás tu comida para disfrutarla. Sin nada de complicación. Se acabó de ensuciar un montón de cacharros. Con esta maravilla de robot lo puedes hacer todo y te preguntarás ¿qué es todo? Pues pon atención. Atención. Moler, pulverizar, rallar, picar, triturar, trocear, emulsionar, montar, modo turbo, amasar, sofreír, cocer al vapor, balanza de precisión con función Tara y por supuesto cocinar. Y ahora vamos a hacer esta receta que está tan de moda. Una mayonesa de aguacate que vamos a hacer en nuestra MyCut Toast. Ponemos en el vaso los aguacates pelados y por supuesto tapamos con la tapadera. Ponemos de tiempo 20 segundos. Y lo ponemos en velocidad 6. Pasado este tiempo añadimos el huevo. Un poco de sal. Y el zumo de medio limón. Como veis yo lo estoy colando para que los huesos no nos estropee esta receta. Volvemos a tapar con la tapadera. Y volvemos a poner 20 segundos. A velocidad 6. Pasado este tiempo ponemos 2 minutos a velocidad 6. Y ahora con el robot encendido añadimos el aceite en hilo. Pasado los 2 minutos, mirad, ya tenemos lista nuestra mayonesa de aguacate. Una receta súper fácil de hacer. Esta mayonesa de aguacate es ideal para hacer sándwich o cualquier tipo de ensalada. Ensalada de patata, de arroz, de pasta... Ponerla donde queráis. Queda bien donde lo pongas. Aquí tienes los ingredientes para poder hacer esta mayonesa de aguacate. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Recuerda que en la cajita de información tienes tu código de descuento DELICIASTAS para comprar tu MyCut. Un descuento especial solo para ti.